Análisis de equilibrio en economía. Equipo 10. Equilibrio, conjunto de variables seleccionadas e interrelacionadas tan ajustadas entre sí que ninguna tendencia inherente a cambio prevale en el modelo que constituyen. La única interpretación garantizada es que un equilibrio es una sustitución que de lograrse tendría a perpetuarse a menos de que cambien las fuerzas extremas. Equilibrio final. Proceso impersonal o superimpersonal de interacción y ajuste de fuerzas económicas. Equilibrio de mercado parcial. Modelo de equilibrio estático. Hallar el conjunto de valores de las variables endógenas que satisfazcan la condición de equilibrio del modelo. Construcción del modelo. La cantidad demandada del artículo. La cantidad ofrecida del artículo. Y también su precio. La cantidad se mide en libras por semana y el precio en dólares. Suponer que una función lineal decreciente de precio cuando el precio aumenta, cantidad decrece. Por otro lado, se puede postular como una función lineal creciente de precio si el precio aumenta también, con la condición de que no se ofrece ninguna cantidad a menos de que el precio rebase a un nivel positivo particular. Traducido en la expresión matemáticas, el modelo puede quedar así. Desafortunadamente, esta práctica puede dar lugar a posibles confusiones, en particular en el contexto del análisis estático comparativo. Solución mediante eliminación de variables. Mediante la eliminación sucesiva de variables y ecuaciones por sustitución. El conjunto de intersección contiene, en este caso, solo un elemento, el par ordenado, P y Q, el equilibrio de mercado de único. Ecuación cuadrática versus función cuadrática. Antes de analizar el método de solución, se debe hacer una distinción clara entre los dos términos. Ecuación M, CU, función cuadrática. De acuerdo con la explicación anterior, la expresión constituye una función cuadrática. Lo que se hace es especificar una regla de asignación. Aquí se obtiene dos soluciones, precio por 1 es igual a 1 y precio por 2 es igual a menos 5, pero ya que se descartan precios negativos, solo el primer elemento es admisible desde el punto de vista económico. Fórmula cuadrática también se puede resolver mediante un método algebraico. En general, la adecuación cuadrática queda de esta forma. Hay dos raíces que se pueden obtener de la fórmula cuadrática. De nuevo, el problema es encontrar la intersección de dos conjuntos de puntos a saber. ¿Cuál es la solución de equilibrio? Con estos coeficientes, los símbolos abreviados C y N tomarían los siguientes variables. Después, sustitución directa de estos. Después, la sustitución subcuente. Así, los valores de equilibrio resaltan positivos como se requiere al fin de conservar los valores exactos de precio y precio. En el siguiente cálculo de cantidad 1 y cantidad se recomienda expresarlos como fracciones en vez de decimales. Caso de N, artículos. En análisis anteriores del mercado de múltiples artículos ha sido limitado al caso de dos artículos, pero debe ser evidente que se avanza en análisis de equilibrio parcial. En la dirección de análisis de equilibrio general, en general, los artículos N en total se pueden expresar las funciones de oferta y demanda como se sigue. Si en realidad existe una solución al resolver esta forma simultánea, estas N ecuaciones se determinan los N precios de equilibrio. Luego, Q se puede deducir de las funciones de oferta y también de demanda. Si no se pone restricción en el dominio y la imagen, el conjunto intersección contiene dos elementos a saber, equilibrio general de mercado. Las dos últimas secciones tratan como modelos de mercado aislado. En donde cantidad u y cantidad son funciones del precio de un producto solamente, en realidad ningún producto goza nunca de tan solitaria existencia. Para cualquier producto normalmente existen muchos sustitutos y bienes complementarios. Ejemplo numérico, supóngase que las funciones de oferta y la demanda son numéricamente como lo que sigue. Modo de mercado de dos artículos. En términos paramétricos, este modelo se puede escribir de esta manera, donde los coeficientes A y B pertenecen a las funciones de oferta y la demanda del primer artículo, los coeficientes A y B del segundo. Solución de un sistema general de ecuaciones. Si un modelo está provisto de coeficientes numéricos en un nivel más general, si un modelo se expresa en términos de constantes paramétricas, los valores de equilibrio también tendrán que ver con los parámetros y por lo tanto aparecerán como fórmulas. Equilibrio de análisis de ingresión nacional. Se puede citar de modelo de ingresión nacional que inician o más simple, donde Y y C representan a las variables endógenas de ingresión nacional y gasto de consumo planificado. Respectivamente, representan la inversión y los gastos de gobiernos determinados de una manera exógena. Análisis de equilibrio en economía. Resulta claro que en este modelo es de extrema simplitud y crudeza, pero se pueden construir también otros modelos de determinación de ingresión nacional con distintos grados. Por esta razón, ya no se dan más ejemplos aquí. Resumen. En las publicaciones modernas se pueden encontrar varias pruebas matemáticas complejas de la existencia de un equilibrio de mercado competitivo, bajo ciertas condiciones económicas postuladas. Pero la matemática utilizada es avanzada, la más fácil de entender para modelos lineales. Estos requieren de una aplicación de concepto de determinante. En el caso de modelos no lineales, no se requiere también de conocer las llamadas derivadas parciales y un tipo especial de determinante. Llamado determinante jacobino. Comunicar la importancia de la consistencia y la independencia funcional como los dos requisitos para la aplicación del proceso de contar ecuaciones e incongénitas.